Muy buenas a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y se trata del... ¡Sí! Del precioso Sinoceratops de Jurassic World Fallen Kingdom que ha sacado Mattel. Bien, lo primero de todo es que este Sinoceratops barra Pachyrhinosaurio porque no es un Sinoceratops como podéis observar, parece más un Pachyrhinosaurio. Tengo que deciros la historia que hay detrás de esta caza, ya que resulta que no la encontraba en ningún sitio, pero en ningún sitio, desde que salió. ¿Qué ha pasado? Pues que la he visto vendida en muchos revendedores que como siempre la ponen altísimas, porque son así. Nunca compréis a los revendedores, ya que al final, como siempre ocurre, es lo que me ha pasado a mí. La he encontrado en la juguetería más cercana de mi pueblo, al mismo precio que salió. Y por eso mismo chicos, quiero alentar desde aquí a que no compréis a los revendedores nunca. Fijaos lo que ha pasado con el Spinosaurus Battle Damage, que ahora tenéis la posibilidad de conseguirlo. Sobre todo allí en Latinoamérica, que es donde está la línea Battle Damage, y allí nos salió el Spinosaurus Legacy. Así que quería deciros eso, es un consejo. Fijaos que yo he conseguido esta figura después de mucho tiempo, así que totalmente os invito a que no compréis nunca revendedores. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con el unboxing. Bien, aquí como siempre el logo de Jurassic World. Aowen Yablu, el nombre del dinosaurio, Sinoceratos, de los rooríboros, Dinosonidos. Aquí vemos la acción que tiene, que es la de dar el cabezazo. Vemos que nos dice que es un dinosaurio electrónico. Y aquí el emblemita este de que puedes pulsar el botón del gimmick. Bien, le damos la vuelta. Como siempre por el lateral tenemos la jaula, donde viene encerrado. Y aquí pues podemos ver, lo primero que nos llama la atención es la huella de Jurassic Facts. Os dejaré una imagen para que podáis escanearlo. Aquí en medio el Sinoceratos haciendo su acción, el emblema Jurassic World. Y aquí vemos las tres figuras que pertenecen a la misma serie de rooríboros, que son el Triceratops, el Teranodon y el Metriacantosaurio, que tenéis su unboxing y review en el canal, por si queréis verlo. Aquí tenemos el emblema que nos indica que es de Dinosonido. Y bueno, lo demás, Jurassic World y todo muy bonito. Vamos a comenzar con el unboxing que estoy deseando ya de sacar a este precioso Sinoceratops Pachyrhinosaurus. Venga, que tienes que escapar de la jaula. Ahí. Bien, ya tenemos fuera al Sinoceratops y ahora hay que sacar la cola. Bien. Vamos tirando y ya tenemos la cola del Sinoceratops. Vamos a... Vamos a ponerle su cola. Aquí veis la unión. Bien, habéis oído el click. Eso significa que está bien puesta. Bien, bien. Veis que está todo bien colocado. Y vamos a ver la figura. Bien, lo primero que nos llama la atención es el gimmick, el cual voy a darle para que podáis oírlo. Allá vamos. Bien. Ves que se oye muy bien. La verdad, tenía unas ganas increíbles de tenerlo. Y bueno, antes de comenzar a verlo, a ver la figura en detalle, voy a poneros en contexto de qué fue o quién fue, en este caso, el Sinoceratops. Ya que es como se llama la figura, aunque se parece más a un paquirinosaurio. Bien. El Sinoceratops zatchensis fue un dinosaurio herbívoro ceratópsido de la familia de los centros saúridos, cuyo nombre significa cara china con cuernos. Y bueno, vivió en lo que hoy conocemos como el continente asiático, llegaba a medir hasta los 3 metros de alto, a la parte más alta de la gola, y 6 metros de largo, pesando hasta las 2 toneladas y media. Es uno de los más grandes centros saúridos que existen, llamándonos la atención, ese gran cuerno nasal, el cual la figura no tiene, y la gola tan pronunciada. Solían vivir en manada, para protegerse de heterópodos de la talla del Zunchentiranus, con los cuales podría llegar a haber una confrontación. Su cabeza tan grande podía medir hasta el metro ochenta de largo, fijaos si podría ser peligrosa su embestida, y ese pico óseo que le servía para cortar las plantas y triturarlas mejor, y por supuesto, defenderse también. En la cultura popular se le conoce por la película The Jurassic World Fallen Kingdom, donde lame a Owen después de ser dormido por un tranquilizante. Y en la estampida, donde es atacado por un Carnotaurus, en la mítica pelea, en la cual resulta vencedor. Y por último, en la mansión Lockwood, siendo liberado de la jaula de los dinosaurios. Y hasta aquí toda la información sobre este precioso Ceratópsido. Bien, vamos a ver la figura en detalle. Las articulaciones, que como podéis ver, al ser un Ceratópsido no son muy articulables, tienen lo justo y necesario. ¿Veis? Que no tiene tanta amplitud. Está muy bien, la verdad. Para ser un Ceratópsido está genial. La cola que no se puede mover, ya podréis imaginaros. Y bueno, como siempre, abajo, la zona donde tiene la caja de sonido, la cual le podéis desatornillar para cambiar la pila. La huella, que no se indica que es oficial de Jurassic World, o sea, de Mattel. Y la cabeza, la cual no quiero mover, porque como sabréis, esto es un mecanismo y es mejor tratarla con cuidado, estas preciosidades. Así que no voy a mover la cabeza, pero sí, se puede mover de arriba a abajo por el mecanismo. Bien, voy a dejarla aquí. Para que veáis también un poco, pues eso, cada lado de la figura. La verdad está muy bien, ahora veremos el tamaño. Y ahora vamos a ver también los detalles, ya que quería deciros que este sí tiene pintado el ojo. Este sí lo tiene pintado. Bien. Y eso me gusta, porque últimamente he tenido problemas con las figuras. Y este sí está bien pintado. O sea, este fue verlo en la juguetería y dije, vaya, qué curioso. Hay algunos que sí, otros que no. Bueno, y bueno, los colores, pues ya sabéis, lo típico, ¿no? El color del Sinoceratops que vemos en la película. Que aquí, por cierto, se parece más a un Pachyrhinosaurus, porque fijaos, no tiene el cuerno nasal que tiene el Sinoceratops. Luego también aquí, pues, como podéis ver estos colores que tiene en la gola. Es que es bastante... La verdad que se puede decir que es un Pachyrhinosaurio. O sea, es más parecido a un Pachyrhinoc que a un Sinoceratops. Pero bueno, también le da ese encanto a la figura. Es lo que tiene. Por aquí también tiene estos colores. Aquí arriba también es muy llamativo, de color blanco. Que le llegan hasta el final, casi al final de la cola. No le llega al final del todo. También por abajo los colores blancos. Las patas. No le han pintado las pezuñas, como siempre pasa con Mattel. Muy bonito el pico. Me encanta lo bien pintado que está. Y también, pues eso, los cuernos por la gola también están bien pintados. Y por detrás de la gola, pues, no tiene nada pintado. Y bien, vamos a... Como estoy haciendo últimamente, vamos a medir la figura. A ver cuánto mide del extremo de la cabeza la cola. La gola mide unos 28 centímetros de largo. Y de alto a la parte más alta de la gola, tiene unos increíbles 12 centímetros de alto. Y su precio, como muchos sabréis, es de 20 euros. Justos. Es lo que cuestan los roaríboros aquí en España. Muchos me diréis, ¿la recomiendas? Y yo te digo, pues, a pesar de parecerse tanto a un paquirinosaurio y ser tan rara en ese sentido, la recomiendo. Porque es una figura que se va a revalorizar muchísimo. Ya que me parece que Mattel va a sacar un Sinoceratops correctamente realizado en la nueva gama del año 2020. Si no estoy... Si no estoy mal, creo que sí, que va a salir con las 17 nuevas especies. Entonces, claro, pues ahí tendremos un Sinoceratops correctamente realizado. Pero esta va a ser una rareza. Y además que es muy curiosa la figura, porque se parece tanto al paquirino y eso va a gustar mucho a los fans. Así que sí, chicos, yo pienso que es una figura muy recomendada por mí. Además, que tenía que deciros otra cosa, ya que esto y la digo. Y es que esta figura hace que complete... ¡Sí! ¡Por fin! Hace que complete la colección de roaríboros. Ya que solo me faltaba esta figura para tener toda la colección de roaríboros. Así que, pues eso. Estoy muy contento de haberla completado. Vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a por unas figuras. Y bien, como era costumbre, había que compararlo con el Triceratops. El primero, no el Dual Attack. Y como veis, se parecen muchísimo en cuanto a tamaño, cuando obviamente no es así. Incluso a lo mejor le ganaría un pelín el paquirino sinoceratops este, que le ganaría un pelín más. Pero bueno, en realidad no es así, porque el Triceratops es de los más grandes. Pero bueno, aún así, me gusta como queda. Quedan muy bien las figuras. Las dos juntas. Quedan muy chulas. Así que, pues mira, una cosa que me llevo. Y bueno, vamos a por otro dinosaurio. Y sí, chicos. Había que compararlo con el Stegosaurus. El pedazo de Stegosaurus, la cual, pues obviamente tampoco está a escala. Porque debería de ser, pues eso, el paquirinosaurio más pequeño. Pero fijaos que era muy bien. También tiene su encanto. Yo, esta figura, la de Stegosaurus, la que más me gusta. De todos los herbívoros que tengo, junto con el Triceratops, que también me gusta mucho. Estas figuras son, de verdad, lo mejorcito que hay. Y el Parasaurolophus, eso. El Stegosaurus y el Parasaurolophus serían las que más, de las que más me gustan. Y fijaos cómo queda con este precioso herbívoro. Dios, ya no me caben. Tengo que hacer demasiado atrás la cámara. Y por último, vamos a traer a su gran rival. Alcarnotaurus. Ya sabéis, contra el que se pelea en la película. Y ahora que me fijo, están, la verdad, a muy buena escala. Solo que, obviamente, no es el Sinoceratos de la película. Solamente en el color y poco más. Pero bueno. Queda muy bien. Quiero que veáis, pues eso, cómo son las dos. Fijaos, quedan muy, muy bien las dos juntas. Ahí que se pueda ver bien. Cómo le están vistiendo. Está muy chula, la verdad. Y bien, chicos, con este pedazo de comparativa de dinosaurio. Voy a hacer más para atrás el carno y así se pueden ver los demás. Con esta gran comparativa vamos a ir terminando el vídeo. Así que, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like. Compartid las redes sociales si queréis. Mil gracias por vuestro apoyo, chicos, de verdad. Se os quiere muchísimo por todo el apoyo que me estáis dando y todos los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.